...y lo que está diciendo, y hay alguien que puede interpretar y me complementa. Es como nos facilitamos el camino, nos ayudamos a través de esos dones. Pero el papel del cristiano es ayudar a los demás a descubrir esos dones. Triste, por ejemplo, cuando los padres no capacitan a sus hijos. Y yo sé que a veces es duro, porque no es fácil ser papá y mamá. Créeme que yo estoy bien consciente de eso, y muchas veces... O sea, la vida que yo llevo, yo no tengo hijos. O sea, que no tengo esa responsabilidad. Tengo hijos espirituales. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener un niño todo el día. Y yo sé cómo es eso, porque los niños pueden ser tremendos a veces. Y tienen que tener una paciencia horrible, ¿verdad? Porque a veces les dan ganas, también se los he oído a los niños. A veces les dan ganas a ustedes de, pues, a maquiarlo, ¿verdad? Decirles que los niños no hagan esto. Pero los padres tienen esa responsabilidad de capacitar a sus hijos. Un hijo que nunca oye una palabra de apoyo, no va a salir bien. Tienen que oír eso de ustedes. Tienen que decírselo. Yo quiero que los dones que tú has recibido puedan relucir, puedan salir a flote. Y los padres, parte del papel de los padres es descubrir cuáles son los talentos que tienen sus hijos. Hay veces que estamos pensando que los tenemos que esforzar a hacer algo. No, si sus hijos tienen cantidad de talentos. Es cuestión de descubrirlos y motivarlos y capacitarlos y decirles que pueden hacerlo. Eso es lo que es motivar a los demás. Y María motiva a Jesús a ser su primer milagro. Fíjense qué lindo, ¿verdad? Ese ejemplo. Por eso les contaba yo de mi mamá, porque es importante. Todos nosotros hemos tenido gente en nuestra vida. Yo he tenido mucha gente en mi vida que me ha capacitado, que me ha motivado, que me ha ayudado a sentir el reto de llegar a algo mejor. Pero si no tenemos esas personas, es difícil llegar a eso. Y nosotros como cristianos tenemos ese deber. Yo quiero que ellos piensen a quién yo puedo ayudar, a quién yo puedo capacitar, a quién yo puedo motivar, a quién yo puedo ayudar a que sea mejor. Y es importante que tomen ese papel en serio. María nos está ayudando hoy a entender ese papel. Mañana celebramos en nuestra sociedad el día de Martin Luther King, ¿verdad? Es un día libre para mucha gente, es un día para reflexionar lo que logró Martin Luther King. Aquí hay un hombre que tenía un sueño. Ese es su speech, su discurso famoso, ¿verdad? Tengo un sueño. Pero cuando oímos esa palabra, siempre nos imaginamos el mall ahí en la capital del país, en Washington, D.C., Martin Luther King hablando de una multitud de gente. Y siempre como que nos quedamos en ese discurso. Pero no nos olvidamos que este hombre tiene que haber empezado mucho más pequeño.